Bienvenidos de nuevo compañeros a otros reaccionando sus físicos de pues aquí en Instagram que pues aquí hice lo que viene siendo esta esta mecánica que pues ahora lo decidí utilizar con un hashtag por aquí ahorita va a salir este vamos a ponerlo aquí ahorita va a salir porque pues así más sencillo si hay varios de ustedes que pues este pues la verdad hasta de motivación les puede agarrar uno la verdad porque sea no sé es algo muy curioso que la mayoría de ustedes ahorita van a ver que decidieron subir sus fotos están en forma están en muy muy buena forma muy buen físico la verdad y no sé me gusta saber que la mayoría de las personas que ven el canal pues están en forma porque yo he visto otros canales que tienen hoy miles y miles de seguidores cientos de miles pero pues es gente que no sé ni va al gimnasio ni nada pero bueno se siente bien saber esto pero vamos a empezar con Christopher pues ahí la llevas o sea es lo que les digo o sea prácticamente todos traen buenos físicos este va agarrando la forma bien así estética y todo no sé si quieren que critique sus físicos o sea no hay mucho que criticarle está agarrando forma con poca grasa o sea vas muy bien Christopher acá tenemos a ver si me está cargando el teléfono a David el teléfono no coño que estoy diciendo que me cargue el internet ahí está o sea en los hombros es de rayados un abdomen porcentaje de grasa abajo o sea que se puede decir mucho de estos físicos no que les digo que esta uno los puede agarrar de este es el hashtag que les dije que utilizar uno los puede agarrar de verdad de esta inspiración y de echarle más ganas porque digo o sea vean los físicos también o sea Armando también un abdomen muy muy 3D o sea les digo subo una foto a comparación y ahí va algo para purupito yo verdad pero o sea Luis también abdomen este pues marcado no así estúpidamente marcado pero se mantiene bien el que viene siendo el abdomen muy bien la verdad ahí se ve pues pectoral con buena forma también muy bien tenemos a David o sea buenos hombros tríceps abdomen es lo que les digo o sea pues la mayoría de ustedes están muy buenos físicos si no es que todos los que subieron fotos pues por algo lo están presumiendo verdad a Luis bueno ahí hablamos de Luis no hay que echarle este hay que darle este más oportunidad a otros o sea vean fit samu samu samuelas de ser yo creo o sea vean buen hombro buen bíceps abdomen bien marcado lo que les digo coño o sea no está o sea buenos hombros buen abdomen yo veo estas fotos y me dan ganas de ahorita ponerme a hacer cardio para la verdad no o sea tenemos a Edgar no sé será Edgar no sé pero pues ahí va o sea se nota aquí mira poquita vascularidad en este pectoral buenos hombros lo que les digo o sea competidor acá tenemos o sea tan físico de competencia que puede decir uno buenos hombros buen pectoral buena condición este la calabena que se cruza este en el baraquial o sea de verdad les digo son ganas de me dan ganas este de acá Sergio acá buena definición en los hombros en la espalda es lo que les digo o sea ganas de echarle ganas pues viéndolos ustedes o sea ahí está bueno pues el nombre creo que no sé es J Pretel o sea vean buena vascularidad buenos hombros buenos brazos el pectoral este con definición lo que les digo o sea ganas de ponerle más ganas y tal luego me preguntan oye como este acá también Víctor buena espalda ya empezó a tener aquí la forma de V lo que les digo que a veces me dicen este oye y para agarrar motivación pues vean o sea quieran que no esto esto me motiva a mí a echarle ganas o sea el pectoral de definición el pectoral buenos deltoides este vascularidad más abdomen tenemos a Alfred o sea es lo que les digo buen abdomen buen brazo buen este antebrazo acá una transformación bueno no dice tu nombre pero bueno Lin GF una muy buena transformación la verdad o sea fíjense la diferencia o sea que se le puede que se puede criticar no vean la diferencia vascularidad en el abdomen o sea sea verdad tenemos otra transformación de Jerry de 57 a 76 kilos o sea es buen cambio la verdad buen cambio bueno cuánto peso no sé no no me pregunto ahorita cuánto peso porque estoy en déficit calórico y esta esta es la noche no me pregunten pero muy buen cambio o sea va es un excelente excelente camino la verdad tenemos a Andrés bueno no sé quién seas tú a ver son los dos como que bueno es de ser tú este verdad mira ya empezamos aquí gente que empieza a enseñar las piernas buenos brazos piernas se ve que estás trabajando bien porque no hay que olvidar las piernas compañeros tenemos acá JP Estrada buena espalda o sea vean la cambio de espalda y cambio de piernas o sea vean muy buena transformación la verdad que vamos a decir que no o sea la verdad tenemos acá Brian acá el deltoide ya está saliendo piernas eso para que vean que aquí estamos en este canal hacemos piernas o sea tenemos que hacer piernas compañeros quieren que no tenemos a Peter Fisic ahí va el este el brazo va el hombro vamos bien vamos bien Peter ahí va la cosa tenemos bueno a Ricardo este uno de mis asesorados pero bueno no vamos a mencionar eso o sea vacío vacío abdominal que más podemos decir que pose más clásica puede haber que un vacío abdominal la verdad o sea no no hay más clásico que eso tenemos arroyo también buenos cambios ya vean de aquí acá buenos cambios la verdad o sea que qué más podemos decir que ver buenos cambios acá tenemos a ángel buenos deltoides buen abdomen va agarrando forma físico este físico claramente desde el estético simétrico de deltoides grandotes este cintura chiquita muy buen físico la verdad toca este tenemos a mike también físico estético o sea abdomen pectoral deltoides sé lo que les digo o sea aquí aquí me están enseñando que se me hace que le ponen más ganas ustedes que yo una transformación de armin o sea tenemos pues sí un poquito con sobrepeso evidentemente sí o sea que se puede decir pero la transformación de de esto a esto es echarle ganas compañeros les digo que ustedes le están echando ganas de una forma que hace que yo quiero echarle ganas la verdad y eso es eso estoy siendo honesto o sea a mí no me carga evidentemente pero bueno tenemos a abdomen que me recomiendas mejorar pues va bien más bien a lo mejor inflar poquito el pectoral para que se no se los traga el deltoides el pectoral pero va a ser excelente abdomen un buen físico tenemos a álex tenemos también vamos a empezar con la transformación ahí va agarrando ya la forma va agarrando poco a poco forma la espalda bien vamos bien con los hombros si los hombros es lo que yo noto la mayoría de ustedes y entra en buen trabajo deltoides o sea tienen esa forma que todo mundo busca tenemos acá también a juan buenos brazos buen abdomen o sea es lo que les digo compañeros o sea y me da por fin tenemos una una compañera o sea este irán este bien o sea brazos mujer que hace brazos hay que aplaudir hay que aplaudir compañeras no se cohiban o sea participen en esto muy buen físico la verdad trae se tiran trabajo pierna brazo por fin a las mujeres que no les dé miedo trabajar brazo acá tenemos a william vean pierna lo que les digo pierna este el abdomen acá la inserción con este el cerrato coste como se llaman estas madres las costas las costas no coño se me fue el no me las costó carajo bueno de ustedes saben lo que les digo no se les digo no me hagan mucho caso es tarde me falta ahorita comerte un chingo de hambre porque estoy en definición quiero echarle ganas como ustedes compañeros o sea aquí me están dejando mal pero que a toda madre no ramsés calesténico a ramsés y es y si ha notado que luego me comenta mucho pero bueno cosa aparte buen deltoides buena definición o sea él es lo que les digo no sé me da cierto gusto tenemos a adolf fit bueno no sé si sea así nombre bueno adolf buenas de piernas este buen pectoral buen hombro buen deltoides buen brazo o sea que que más acá tenemos físico estético oscar ven ahí va empezando agarrando el pectoral empieza a ver definición buena de este deltoides el trabajo es lo que les digo compañeros sea tito bueno lo que les digo no 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 es bien como no son cosas mías todo el mundo aquí tiene trabajo de deltoides agua en el toides la pose así no tirando la mente physique más deltoides de daniel buen deltoides bien trabajo bien el deltoides posterior trapecio pectoral vamos bien con todo tenemos a andrés más trapecio más deltoides es lo que les digo eso tenemos en común aquí compañeros todos aquí trabajamos lo que viene siendo bien en forma el trapecio los deltoides tenemos a chris de nuevo buen pectoral buen trabajo de hombro o sea va ahí con todo chris muy bien tenemos antonio bien buen trabajo de femoral buen tríceps buen deltoides está está bien el femoral eso sobresale mucho femorales a toda madre tenemos a eric buen trabajo de este tres buena definición este se alcanza a notar bien el trabajo de la espalda el tríceps a toda madre tenemos a robert la espalda también o sea que vean la densidad que traes de la espalda sea toda madre está bien 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 robert bien tenemos acá la iluminación de obviamente la iluminación nati con este jk bam bien va bien la cosa bebé este la vascularidad en los deltoides a mí nunca me ha salido ese tipo de vascularidad no es que estuviera en tren tren verdad pero bueno tenemos a eric o sea vean 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 los físicos que tienen compañeros sea deltoides buen brazo abdomen chingones buen físico eric tenemos a daniel también deltoides brazo pectoral me da gusto compañeros ver que pues la mayoría de ustedes si no es que prácticamente a ver trabajo de piernas excelente rick me da gusto buen brazo buen tríceps es a toda madre ver que pues prácticamente que vean o sea es que no sé cómo explicarlo de mí para no desviarme mucho del tema salvador buen deltoides brazo buen bien trabajado acá tenemos poca grasa aldo tenemos poca grasa bien esta iba el deltoides abdomen o sea vascularidad se alcanza a ver bien la definición entre bíceps y tríceps muy bien buen físico tenemos a fir fir cerón no sé si es así es bueno salón o malo del cabello bueno el cabello está bien pero pues no al sea el abdomen buena definición de brazo tenemos a jk bam ahí va también este como se llama esta madre a vascularidad deltoides bien a toda madre acá tenemos a brian pinche trapecio que le llega a las orejas a brian está chingón buen brazo buen pectoral buen físico se lee el que sí compañeros tenemos a el galante sin el galante y buen pectoral este no sé siento que tú eres más como de deportista por el tipo de abdomen que tienes igual me equivoco pero siento que tú le tienes también un entrenamiento más este funcional pero buen físico ese es un físico así que sabes hacer algo con ese físico no solamente te ves bonito pero bueno en gusto se rompen géneros isaac buena definición en la espalda tríceps aquí luego se ve por la vascularidad buena definición acá tenemos este el trapecio o sea bien trabajado acá tenemos poyx creo que sí no sé típico físico playero de estético o sea la mayoría de los hombres este se están buscando este tipo de físico y pues está bien o sea es el físico estético que muchos buscan bien buen abdomen trapecio este pues alcanzan para y trapecio bien trabajado deltoides buen pectoral va bien la cosa tenemos a irving no es mucho pero trabajadas tapas bien irving más bien ahí va el pectoral va la forma así que este pose menos físico va muy bien el físico irving con este es buen trabajo si como no tenemos a yair aguilar yair yair aguilar buen trabajo de pierna o sea eso esto que vean que en este canal se entrena pierna bien ya ir tú entrenando pierna así debe ser la cosa tenemos a edison ven es lo que les digo deltoides deltoides aquí se ve que aquí hacemos deltoides aquí hacemos piernas deltoides a toda madre muy bien tenemos a mickey bien va empieza a ver ahí es la definición en el abdomen muy bien buen bíceps ahí se ve el pico del bíceps bien bien tenemos a fabri nos hace la fabrición bueno fabri buen trabajo de pierna va y va bien este el deltoides muy buen trabajo fabri tenemos joshuan joshuan bear o sea ver los dedos en el deltoides significa que traes poca grasa buen físico estético deltoides pectoral poca grasa porque es esto esto cuando empiecen a ver aquí estos deditos estos está bueno yo les digo de dos años deltoides es que va bien la definición compañeros irving buen tríceps bíceps deltoides va bien la cosa irving tenemos a de garay bueno si de garay buen trabajo de bíceps un doble de bíceps con dorsales y de expansión de dorsal y todo buen antebrazo buena de este vascularidad vamos bien con todo garay tenemos a frank vean la vascularidad de esta es una vascularidad de esas que dices asquerosa pero chingón o sea vean la vascularidad toda madre frank esa vascularidad que traes ya quisiera tener esa vascularidad en en lo que viene siendo el el deltoides adofa a ti ya te vimos adofa ya saben que no me gusta repetir para no quitar esta oportunidad buena transformación o sea vean de que me cuelga la panza estoy haciendo este vacío abdominal fit fit chic coño no perdón si jodí tu nombre pero muy buen cambio pasa toda madre tenemos compañera bueno irán ella ya la había visto pero saben el cambio muy buen cambio irán la verdad muy muy buen cambio compañeras no se nos coiban manuel buen tríceps buena espalda trapecio va y va muy muy bien va la cosa tenemos burgos fit vean vean este deltoides le estoy aquí se ve un buen trabajo de deltoides que chingón que si hagan deltoides posteriores compañeros eso debe ser así joshua muy buena definición esto es genética es genética este abdomen así de 1 2 3 4 5 6 o sea el six pack así bien bien acomodadito es genética chingón que te tocó este tipo de genética en el abdomen tenemos a jeff pues buena transformación sí creo que es una transformación no pero sí porque hasta la cara se te ve como que más llena más este va bien o sea va a ver el hombro como se saltó pectoral brazo más muy bien ya así así sigue le note lo va a echar para atrás luís tenemos ahí baja el deltoides tenemos pues va agarrando la forma aquí este de v aquí se empieza a notar aquí también el tríceps a toda madre muy bien tenemos a daniel físico o sea ve vean los deltoides el pectoral físico chingón daniel la verdad tenemos a ver si me carga a ver me puedes cargar jes gonzález pinche definición de asquerosidad de este extremo vean vean nada más esta pinche este vascularidad o sea pectoral todo que chingón chingón me gonzález va pues ese es de este de las cuerdas chingón después ya es bueno ya tenemos visto a ti pero sí físico atlético estéticos de chingón la verdad acá tenemos a andrés buena trabajo de band de los dorsales con ojos de cobra muy buen trabajo este la verdad este andrés va bien la cosa abrazo o sea estos trabajos sí o sí de competidor no si compitas pero es físico para competencia muy bueno la verdad tenemos a carlos aquí va deltoides pectoral tríceps aquí empieza a agarrar ya la cinturita vamos sin carlos con todo tenemos a gisban también bien la cosa tenemos el toy de ese medio del brazo bueno en la posa no enseñas más pero vamos va muy bien el brazo tenemos a alis sandoval pierna así debe ser o sea no solamente acá arriba no pierna así que enseñen que aquí hacemos pierna tenemos a jc fitness es un físico parecido ya lo tuvimos no pero va muy bien se vea trabajo físico muy de men's physique deltoides pectoral brazo muy buen físico la verdad tenemos a fernando de lima perú físico también este sí estético tirando el atlético sea buen pectoral deltoides brazo antebrazo buen físico acá tenemos a j san r 23 deltoides deltoides ahora el pectoral ahí va el bíceps también buen trabajo ahí va la cosa muy bien tenemos a eric bueno tenemos la espalda tríceps el vídeo ya saben que no me gusta ver tanto vídeo porque nos quita tiempo pero bueno va aquí está el pectoral trabajando muy bien muy bien tenemos a bueno l xd buen trabajo de pierna buen trabajo de vascularidad buen abdomen especial las piernas chingona la pierna que así debemos de hacer que compañeros trabajar las piernas tenemos a videl buen trabajo deltoides es lo que sigo sea aquí nos está caracterizando que trabajamos deltoides y trabajamos piernas y traes muy buen trabajo a roca abanto buen trabajo o sea buen abdomen se ve buen magro sea un físico magro trabajado y empieza a ver los deditos en este lo que viene siendo los deltoides buen trabajo un físico la verdad tenemos a manuel estéticos buen pico de bíceps buen este deltoides aquí va también los ojos de cobra ya saliendo aquí están buen físico buen trabajo tenemos a jose acá tenemos bueno la pierna buen trabajo deltoides tríceps bíceps el brazo va muy bien tenemos bueno o sea pinche cambio o sea que aquí no que puede decir nada alan o sea del puro antebrazo y está más grande que el brazo un cambio impresionante la verdad nada más que decir que es un cambio impresionante alan muy bien tenemos a oscar un año de diferencia si se notan las piernas ya vean la definición de las piernas el deltoide sea sea muy buen trabajo la verdad siempre especialmente las piernas o sea aquí hacemos piernas compañeros tenemos a alejandro va muy bien el trabajo de lo que dice el pectoral va agarrando ya la redondeza este lo que viene siendo el deltoides muy buen trabajo tenemos a marce moreno también ahí va la cosa con el abdomen bien el físico aquí trapecio deltoides vamos muy bien muy bien tenemos a lópez jaime jaime sebastián si se va a cebas tenemos también trabajo deltoides aquí va también saliendo ya lo que viene siendo esa uve voladora un buen trabajo tenemos a javier también javier ahí va agarrando ya la forma que va a ser en el dorsal agarrando que el deltoides muy bien javier vamos muy bien a ver me brinque aquí aquí donde iba aquí el coño a miguel buen físico también va agarrando la cosa pectoral deltoides bíceps abdomen que se está marcando muy muy bien muy bien la cosa irving este es físico de menos físico se ven la cinturita el test deltoides pectoral buen trabajo buen trabajo sea los bíceps la cinturita es genética pura la cintura de avispa toda madre que bueno que te tocó así la genética dylan ahí va la cosa también o sea ven la separación entre el deltoides y el pectoral pectoral empieza a tener aquí ya rayitas chingo un buen trabajo tenemos a ricardo como que no quiso la foto pero bueno buen trabajo de pierna y vamos bien vamos bien balta este ya el bíceps el deltoides buen trabajo ricardo vamos con toda madre tenemos a barrios ahí va también aquí va saliendo el dorsal aquí va viendo ya la línea aquí que se mete en las famosas pistolas buen trabajo tres buena definición vamos vamos bien vamos bien la cosa tenemos eduardo ahí va el bíceps ahí va el bíceps aquí se empieza a notar aquí atrás de la camisa de que también va redondeando se lo que me siendo el deltoides buen trabajo tenemos a mario la post esta es una foto de este de los 70s 80s blanco y negro sea la forma pierna abdomen dorsal brazo un casi no can salir pero traes buen físico mario adriana bueno trabajo de pierna de deltoides cinturita aunque traes la faja pero bueno así se ve la de este buen trabajo sea que más aquí se le ve bien buen trabajo de todo pierna deltoides vamos bien vamos bien eduardo tríceps esta pose bueno está pues no estás enseñando más mucho esto que el tríceps pero ahí va el tríceps va muy bien vamos bien vamos bien tenemos cambio físico de un año bueno pues impresionante el cambio o sea de empecé a entrenar a ya que estoy entrenando a huevo vean las piernas deltoides pectoral todo mejoró todo mejoró tamaño impresionante buen cambio miguel tenemos otro cambio jk bam sea que más podemos vean vean sea aquí no puedo decir nada compañeros ustedes ustedes solitos están viendo muy buen cambio freddy tenemos aquí también te identifico de varios comentarios freddy o sea tú tú compites tú traes esto obviamente tres físicos de competidor buen trabajo piernas no se les olvide trabajar piernas porque pues vean este es un físico completo no sólo arriba abajo también para que sí y bueno pues son todos compañeros los que pusieron espero les haya gustado pues checar este esto chequen mi instagram para pues ahí también seguiré subiendo pues de este tipo de de lo que viene siendo ya saben no mostrar sus físicos y eso para que me sigan en mis redes sociales espero les haya gustado pues aquí no hubo tantos este compartiendo foto por el típico del hashtag y eso pero bueno pues aquí están todos compañeras no se nos quedan atrás también presuman sus físicos y bueno pues nos estamos viendo en el próximo